Entendemos que va a tener un rechazo contundente de los docentes esta propuesta, por lo tanto entendemos que el gobierno no nos puede presentar la misma propuesta porque ya sabe que está rechazada. Entonces la alternativa que tenemos hoy es dialogar con el gobierno, si el gobierno insiste con esa propuesta claramente no necesitamos hacer asamblea para saber que no son suficientes, le vamos a decir que realmente nos genera esto una situación de conflicto. Nosotros vamos a apostar a buscar una solución en la mayor brevedad, porque como dije en la primera reunión, los tiempos están bastante escorridos de lo aceptable, vamos a intentar una alternativa salarial superadora a la instancia actual. Si bien el porcentaje tiene incluida la revisión, creemos que no es aceptable cuatro tramos, también creemos que la política salarial tiene que ser a partir del mes de febrero, porque así está comprometida la discusión que se cerró en octubre, es decir que tenemos que considerar febrero, no aceptamos cuatro tramos. Se entiende que cualquier otra propuesta tiene que ser superior a eso, se entiende, si estamos diciendo que eso no es suficiente, no podemos aceptar eso que estamos diciendo que no. Algunos se sienten molestos, porque digo que no queremos en esta instancia la cláusula gatillo, porque queremos superar la inflación. No, nosotros de ninguna manera aceptaríamos un 41%, como que también tampoco aceptaríamos el piso del 17, creo que le han ofrecido 17, 18. Esto no quiere decir que no estamos dispuestos a tomar una medida de fuerza, pero sería un error hablar de medida de fuerza cuando estamos discutiendo. Y en ese sentido creemos que este piso o esta propuesta tiene que ser superada. Insisto con esta actitud, no tenemos algún tiempo, teniendo en cuenta los procesos de liquidación de salarios, tenemos tiempo para seguir discutiendo, por lo que no tenemos la urgencia que, bueno, pueden tener otros sectores, producto de la dinámica propia de otros sindicatos. Pero tenemos tiempo para seguir discutiendo. Nuestra intención siempre es acordar, nosotros no le hacemos paro al gobierno provincial, a los ministros, cuando UPCN hace un paro, le hace un paro a la comunidad, hace un paro a los comedores, a los chicos, en la salud, a los vecinos, por eso somos muy prudentes. Pero también tenemos claro que eso no invalida que el derecho constitucional de huelga también está al alcance de los trabajadores y empleados públicos. ¿Pero haber un paro si le proponen lo mismo que lo propusieron a los docentes? Acabo de decir que si el gobierno te dice esto o nada, bueno, nos obliga a entrar a una situación que nosotros no queremos, que es una situación de conflicto.